Música Solo vueles pierdas, solo divisas, sentas tus manos esforzadas Solo escuchas ofensas, tu boca sin ataque Te gustar, 24 horas son como una eternidad Solo vueles pierdas, solo divisas, sentas tus manos esforzadas Solo escuchas ofensas, tu boca sin ataque Te gustar, 24 horas son como una eternidad Protesta popular, matafachos fue a dar De esta humada hasta el Bellas Artes todo iba normal Gritando sin parar lo que se iba a realizar Convocando a la gente y se empezara a sumar Hablándoles del motivo de la protesta sobre educación, salud y trabajo que hacía Esta es la única forma, manifestarse en la calle Que nadie se calle, no nos cansaremos hasta que la bomba estalle Llegamos al Bellas con gran emoción Con baile, poesía y canción del corazón Porque no le tememos a las balas Y todos gritaban No nos enseñe nada Mientras el guerrillero cantaba el motín en la sala Después de la seis, la cagada Golotón y barricadas incendiarias Todos corriendo porque el teniente en los talones nos pisaba La araña gritaba con spray en los ojos La subversión a toque nos dio el medio enojo Llegó el guanago más ágilado que mojo cojo Enfrentando a la repenopatera hasta los piojos Igual no le compramos caballo cojo Caballo verde, caballo cojo Primera comisaría, MacGyver con Santo Domingo Allí dije chucha, me saqué el gran bingo Llegamos, habían unos cabros Medio machucao De la protesta no han arrancao Buena cabro, ¿cómo están? No nos veis huevos más machucao Que membrillo colegial Siéntate culiao Dijo Paco, Karen Martin Uy, que ocupa dos asientos cuando sube al bus Notaba la protesta porque era pajero Pero pillaba uno y lo molía entero Con su punta fierro, eran perros los culiao A hueonao hasta pa' preguntar el nombre Usted Don Buffon, algo me esconde Usted Don Buffon, sí, algo me esconde Solo hueles mierda, solo divisas sendas Tus manos es bozadas Solo escuchas ofensas Tu boca sin nada ¿Qué? Te gustar 24 horas Son como una eternidad Solo hueles mierda Solo divisas sendas Tus manos es bozadas Solo escuchas ofensas Tu boca sin nada ¿Qué? Te gustar 24 horas Son como una eternidad Preguntas ofensas Interrogatorios Nos tiraron a las celdas Y ni siquiera un inodoro Un baño sin puerta Ni taza Y más encima mixto Nos trataban como animales Esos perros malditos Sin ni siquiera ocuparlo El rincón de la celda Tomaba su cargo Ediendo y amargo Estaba nuestro ambiente Aparte de tener el medio diente Cagao de hambre Y el frío permanente Mata a pachos Excelente Comunicando Las cárceles no van a parar La lucha Ni cagando Al otro día A la penitenciaría Lo tenía en el pelota A ver si algo yo te guía Para más de una hora Con mi pata en tu pía Yo todo el día guacho Y un plato de comida Su linda sonreía En la fotografía Tenía que estar linda Porque la ficha era mía Nos vestimos Y nos fuimos A formarlo a calle 1 Nos quitaron Cinturones Cordones de 1 a 1 Ya estaba chato Con el trato Que nos daban A los gendarmes En la casa Parece que lo golpeaban Y más encima Coloreos se desquitaban En pelota de nuevo No revisaban ejercicios de nuevo Y no golpeaban Y más encima Nos decían Pórtese bien Cuando se vayan Les deseaba el infierno En ese mismo momento Matar a los gendarmes Ese era mi gran anhelo Al juzgado número 13 Arriba del carnicero Habían cabros Engrupidos choro Y también monrero Pensaba en ese momento Salir es lo que quiero A los gendarmes Paco y jueces Les deseaba su entierro A los gendarmes Paco y jueces Les deseaba su entierro Solo hueles mierda Solo divisas celdas Tus manos es posadas Solo escuchas ofensas Tu boca sin ataque De gustar 24 horas Son como una eternidad Solo hueles mierda Solo divisas celdas Tus manos es posadas Solo escuchas ofensas Tu boca sin ataque De gustar 24 horas Son como una eternidad Entre reos me di cuenta que no estoy solo en verdad Tenemos algo en común, pobre marginados y sin libertad Las conversaciones avanzan minuto a minuto Cachando que el enemigo entre nosotros no era ninguno Sino que cada causa tiene su efecto La conclusión nos daba de que el sistema era lo opuesto A lo que todos anhelábamos, buscábamos Tras las celdas de inundiar miedo, pero aguantábamos Era como una conferencia de pobladores conspirando Ni la mirada de los gendarmes fue nuestro aliado Y llegamos a la conclusión descubriendo cuál es la ciencia De que el sistema carcelario tras las rejas y la calle no tienen diferencias